To be an astronaut es un álbum musicalmente muy diferente de lo que ya hemos hecho y artísticamente un álbum muy ambicioso. Ha sido un trabajo artísticamente, físicamente y mentalmente hablando de lo más demandante. El concepto de To be an astronaut es algo totalmente diferente a lo que yo esperaría de nuestro primer álbum. Es algo que me tiene sumamente emocionado y se me va a quedar increíble. Es un sueño y realidad prácticamente, de dos cosas que me encantan, la música y la ciencia ficción combinadas. To be an astronaut significa buscar la oportunidad precisamente de despegar, ver cuáles son nuestros límites. Ver más allá del horizonte ha sido una experiencia llena de mucho trabajo, mucha amuestración, mucha emoción. Y es solamente el comienzo. De nada más decir, es algo que lo encontramos. Lo que ojalá el momento. No lo hay que hacer. No lo hay que hacer. No lo hay que hacer. Ciencias de la comienza. No lo hay que hacer. No hay que hacer. Gracias por ver el video.